Ismael, el mayo zambada habría sido siempre el verdadero jefe del cartel de Sinaloa por encima de Joaquín el Chapo Guzmán, quien se encuentra en una cárcel de Estados Unidos pagando cadena perpetua por narcotráfico. Del mayo hablan que, a pesar de su edad, tiene bríos a tal punto que dicen que este capo, antes de dejarse capturar, se haría matar. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene más detalles. Joaquín el Chapo Guzmán es el narcotraficante vivo más famoso del mundo, pero a la sombra del que fuera considerado el jefe del cartel de Sinaloa está Ismael el Mayo Zambada, quien es uno de los fundadores de la organización criminal y ha estado en ella alrededor de 50 años. Para muchos, el mayo es el poder detrás del poder. Jefe de jefes. El gran jefe, así lo considera Jesús Esquivel, periodista corresponsal en Washington de la revista mexicana Proceso y escritor de libros sobre narcotráfico. Ismael el Mayo Zambada es sin duda el jefe auténtico de la organización criminal más grande del hemisferio y de México, el cartel de Sinaloa. Siempre lo ha sido. Le dicen el mayo porque su segundo nombre es Mario y así apodan en México a quienes se llaman así. Tiene 73 años y nunca ha sido detenido ni ha estado en prisión. Sus modos operandi es diferente al de los otros capos de la droga. Actúa como debe actuar un jefe, de manera silenciosa y dando órdenes, no atrayendo los reflectores de las autoridades sobre él. Se esconde muy bien y sabe actuar como un verdadero delincuente. Desde la clandestinidad, en las montañas, dando órdenes y sin que sea tan visible. Ismael Mario Zambada García comenzó en el narcotráfico en los años 70 al lado de un cuñado cubano, Antonio Cruz, quien era un capo de la heroína en Los Ángeles. Esto según la periodista mexicana Anabel Hernández en su libro El traidor, el diario secreto del hijo del mayo. Cuando cayó Cruz, el apellido Zambada comenzó a aparecer en expedientes criminales de Estados Unidos. El mayo habría creado un corredor de transporte de drogas hacia ese país a través de la ciudad de Tijuana, asociándose con los hermanos Arellano Félix, con quienes habría tenido disputas. Luego se habría ido a la ciudad de Culiacán, en donde con Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José El Azul Esparragosa, fundaron el cartel de Sinaloa. De los fundadores de los primeros cárteles. Gustavo Fondevila, profesor e investigador de estudios jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica de México, conoce la trayectoria del mayo. Se lo conoce como uno de los que primero empezó con los sembradíos de amapolas, con los primeros que empezó con los sembradíos de cultivos ilícitos en Sinaloa, pero como él, como también el propio Chapo, como el propio Félix Arellano, de manera artesanal, de manera informal. Un modesto inicio que evolucionó a lo que ha sido el cartel de Sinaloa de El Mayo. Él vive en lo que se llama el Triángulo Dorado en México, que es una zona entre selvática y montañosa del país de acceso realmente muy, muy, muy difícil. Sabemos muy poco de él. Él siempre ha tenido una vida de campesino, pues. Es decir, nunca ha salido del Triángulo Dorado, no se le conocen novias, no se le conoce una vida nocturna. Siempre ha sido un auténtico campesino. Desde el Triángulo Dorado de México, el cartel de Sinaloa ha transportado a Estados Unidos cientos de toneladas de cocaína, heroína, fentanilo y otros opioides, por lo que la DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza del mayo. No es tan alta como se esperaría. Para Noah Hebrouist, periodista estadounidense independiente, quien trabaja en un libro sobre narcotráfico mexicano, la recompensa de la DEA por el mayo no es suficiente, teniendo en cuenta que la agencia está ofreciendo 20 millones de dólares por Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, y 10 millones por Nemesio Seguera Cervantes, líder del de Jalisco Nueva Generación. Para alguien que es visto ampliamente como uno de los capos más poderosos y de alto nivel en México, para mí, 5 millones de dólares parecen una formalidad. Es curioso porque lo que puedo decir, la DEA nunca ha intentado con fuerza encontrar al mayo. En su libro Noah Hebrouist se concentra en Joaquín el Chapo Guzmán, el capo con quien el mayo Zambada ha tenido una larga relación de negocios y amistad. Convirtieron juntos en cargamentos de droga, compartieron infraestructura de contrabando, inteligencia y han luchado juntos contra sus enemigos. Se acercaron más aún a principios de los años 2000, cuando el mayo ayudó al Chapo a recuperar su posición cuando se escapó de la prisión de Puente Grande en 2001. Sería tanto el respeto que el Chapo le tenía al mayo, que le pediría permiso y le consultaría cuando iba a tomar alguna decisión importante. Pero la historia parece ser diferente con los hijos de Guzmán Loera, los chapitos, con quienes el mayo Zambada habría tenido una gran disputa por el control del cartel de Sinaloa, la cual habría dejado ya varios muertos. Ellos saben muy bien, los hijos del Chapo, hasta qué punto pueden hacer sus travesuras, como dicen algunos de sus compinches. Saben que no pueden cruzar una línea que tenga que ver con la demarcación del control del mayo Zambada porque se les acaba el negocio. Hablando de hijos, el mayo tiene los suyos. Se dice que son 10 reconocidos con 6 mujeres. Los más famosos son Serafín, que está prófugo de la justicia mexicana, e Ismael, preso en Estados Unidos, lo mismo que Vicente, quien testificó en contra del Chapo en el juicio, que lo sentenció a cadena perpetua. Todo lo que sabía el Vicentillo sobre las operaciones del cartel de Sinaloa ya las entregó a los Estados Unidos. En estos días sale libre, como testigo protegido, bajo una identidad diferente y se va a perder entre la sociedad de los Estados Unidos. Se cree que Ismael el mayo Zambada ha sido el encargado del cartel de Sinaloa en hacer y mantener los contactos con funcionarios corruptos de los gobiernos, las fuerzas militares y los cuerpos de policía de México y también con narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar, con quien en su momento habría negociado a través de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Amado le dio al mayo Zambada la oportunidad de poder negociar de tú a tú con los grandes capos históricos de Colombia en la compra inmensa de toneladas de cocaína que transportaban de cualquier manera hacia Centroamérica o hacia México en viajes directos. En fin, este es Ismael el mayo Zambada, uno de los capos más poderosos, longevos y que ha estado en el narcotráfico por más tiempo. Para algunos, el mayo nunca será atrapado y morirá en su casa de viejo o por causas naturales. Ha habido gente muy cercana a él que lo ha dicho a grito abierto, que este hombre tiene agallas y que si se ve cercado de alguna manera por las autoridades de México o de Estados Unidos o ambas, se va a morir peleando y si está perdida la batalla, suicidarse. Vencer o morir, ese parecería ser el lema del mayo Zambada, un hombre intocable que ha logrado pasar varias décadas como jefe de jefes. Claro, a él le respiran la nuca la DEA, las autoridades mexicanas y los chapitos. ¿Cuál de los tres es el más peligroso? Solo el tiempo lo dirá, porque cuando se está en el negocio del narcotráfico, todo puede cambiar en cuestión de segundos.